Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, seguimos en el canal de OZ Producciones Impulsando los valores musicales de Colombia y de Latinoamérica, en esta oportunidad con un gran cantante de la música vallenata Que ya lleva algunos años precisamente metido con este género, se trata de John F, el presidente del vallenato Claro, la relación que hace de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, asesinado en noviembre por allá de los años 60 ¿Qué tal John F? Un abrazo bien especial para usted y bienvenido De verdad, contento, feliz compadre, gracias por la invitación, muy feliz, contento de estar acá con ustedes Y dando a conocer lo máximo, lo nuevo, la nueva voz de revelación del presidente del vallenato, así lo nuevo, así que John F está para todos ustedes Bueno, pareciera que usted fuera costeño, pero es de una región muy linda de Colombia, el departamento del Tolima Sí, de la tierra firme musical de Colombia, yo soy de un pueblito, el mejor pueblito de Colombia que es el Guamo Tolima Y claro, me imagino que usted defiende a capa y espada su Tolima, pero también ama nuestra costa caribe colombiana Obvio, claro que sea, vengo con sangre tolimense, pero con alma vallenata Así es Y obviamente, contento, feliz, voy a defender donde quiera que esté, en cualquier rincón del mundo, donde quiera que esté Voy a defender lo que es nuestra música, nuestra música tolimense, que son muy apetecidas, conocidas totalmente aquí en Colombia Y obviamente el vallenato que nuestra música representante haga a nivel mundial ya Claro que sí, de raíces musicales, naturalmente, del departamento del Tolima, pero de sus padres también También, claro, mi papá director musical de una agrupación vallenata, también de Ibagué, de los Olímpicos Vallenatos También, afortunadamente, él me dio ese don y aquí estoy echando para adelante y Dios quiere, con muchas ansias y ganas de verdad de salir adelante Y que toda Colombia escuche la nueva generación y el nuevo talento que es John F, el presidente del vallenato La nueva generación del vallenato, claro que sí, tiene usted una muy buena vibra, bastante alegre, ¿desde pequeño siempre ha sido así? Siempre he estado al frente, siempre he querido ser porque Dios me mandó a la tierra algo, ¿no? Y yo tengo que estar positivismo a toda hora con positivo porque yo tengo que llegar a lograr mis metas Así como todo artista lo ha logrado, nosotros también vamos a hacerlo y contento Y ya muy próximamente vamos a estar a nivel nacional, mejor dicho, por todo lado Seguro que sí Esa primera canción que graba, ¿cuál fue de composición de quién? ¿y cómo lo logró? Pues la primera composición se llama Eres linda, que subo ya en el 2004 cuando yo hice mi primera grabación a nivel profesional ya Es un tema de mi propia autoridad también, Eres linda, es un tema muy lindo Y obviamente los que estoy promocionando ahorita en la actualidad que estoy con pie derecho Con pie derecho Y para qué, que son los temas éxitos del 2016 ¿Esas canciones son de quién? De mi autoridad también No me diga, y bueno, ¿y en qué se basa, digamos, con pie derecho? Ah no, eso es amanecer, todos los días que nos amanezcamos, todos los días nos levantemos con pie derecho Es una canción positiva Sí, es una canción para todas las carreras, así que no nos vamos a complejar para nada Yo invito a todos los oyentes, a todo el mundo que se levante todos los días con esa imagen de levantarse con el pie derecho Para lograr cualquier logro que vamos a encontrar en la vida, ¿sí? Todas las metas, levántense con pie derecho y escuchen con pie derecho y verá que se los va a motivar más Claro que sí, ¿y el acordeón es de quién? De mi compadre, el maestro Hernando Sierra Hernando Sierra Hernando Sierra, el maestro, gran maestro, uno de los mejores acordeoneros del interior Excelente Y bueno, y hablando precisamente de gente del Tolima que haya interpretado el vallenato ¿Recuerda usted al señor Serrano, no? Gran amigo, mi compadre Jairo Serrano Jairito Serrano Es un gran colega ¿Qué hay de él? Él está trabajándole fuertemente la música Está en este momento en Estados Unidos en su gira promocionando su nuevo álbum musical Muy bien Pero es un amigo, un gran, gran amigo, un gran pana, verdad Grandes amigos y además me ha colaborado con las voces también, en los coros también ha estado conmigo Qué bueno De más sardino usted interpretaba la música de Jairo Serrano Sí, cantaba, yo de Jairo Serrano cantaba, cantaba Ay, en esta tarde cuando yo te conocí, yo me quedé mirando su belleza y gloria Este paseo que hice para que lo escuche, con todo el sentimiento, caramba Y este paseo para ti para que lo escuche, con todo el sentimiento Ese lo cantaba Jairo Serrano, verdad Muy bien, perfecto De los compositores de nuestra música vallenata, ¿cuál es el que más admira o cuáles son los que más admira? Pues yo admiraba mucho a todos, obviamente a mí, pero lo que más me ha gustado en la actualidad Pues admiro bastante a Silvestre por su talento, por su carisma, por su... Él tiene muchas cosas buenas también Y en la anterior a Rafael Orozco, mi compadre Rafael Orozco Me gusta cantar mucho la música de él, mi compadre Diomedes también Mucho lo quieren aquí en Colombia, estos dos juglares Silvio Obrito, me encanta también Muchos juglares, Zuleta, son gente muy buena que hay que respetar Y en la actualidad, pues, hay mucho artista, verdad Que hay que... mucho talento nuevo y que cada día, pues, estamos mejorando mucho aún más Excelente Ya estas canciones tienen video, o tienen videoliri, o están con fotos en la internet ¿Ya las pueden encontrar? Obvio Las dos canciones que está promocionando Claro que sí, obviamente, ustedes colocan ahí en internet, en mi canal de YouTube Colocan a John F, el presidente del vallenato Y allá aparece con pie derecho, para qué y muchas más Sino que en este momento estoy promocionando para qué y con pie derecho Son temas muy, muy comprometedores, verdad Con mucho empuje y... muy buenos, mejor dicho Son temas para que la gente haya una reflexión muy bonita Perfecto, un pedacito, por favor, de... con el pie derecho Dice, ay, hoy me levanté con pie derecho Y al fin encontré la mujer de mis desvelos Ella es como el sol y la luna Que me acompañan todas las mañanas Ella es como el sol y la luna Porque me alumbra en todas mis jornadas Ay, hoy me levanté con pie derecho Y al fin encontré la mujer, la mujer de mis anhelos John F, el presidente del vallenato La nueva generación precisamente de este folclor tan lindo De nuestra música colombiana John F, algo más para añadir en la entrevista Agradeciéndole, por supuesto, que esté aquí con nosotros En el canal de OZ Producciones Claro que sí, verdad Agradeciéndole, primer hermano, a usted, compadre A este gran canal, verdad Contento, feliz Espero estar por ahí también muy pronto Y obviamente que la gente siga apoyando los nuevos talentos Que sigan apoyando las nuevas estrellas Porque hay mucho talento aquí en Colombia Verdad que nadie los conoce Y que me sigan apoyando ahí en el canal de mi YouTube En todas las redes sociales Colocan a John F, el presidente del vallenato Y le den un click ahí a John F Y verdad que nos apoyan mucho Y pa'lante, pa'lante Apoyen, apoyen el nuevo talento John F, el presidente del vallenato Aquí con nosotros en el canal de OZ Producciones Con la cámara de Héctor Mario Guzmán O Toniel Zapata Murillo Felicidades De la cámara de Héctor Mario Fin Not Not Let Conf Not Non No Not 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 ¡Gracias!